Bueno, esta es una figura de Marvel del Capitán América, pueden ver, es la segunda que consigo, la primera fue esta, en la parte de atrás, me voy por el lado, la parte de atrás, conseguí el primero, este de aquí, este de aquí es el 5, aquí no sale, pero en otro video sí, o sea, en los otros carácter. Ahora vamos a abrirlo para que lo puedan ver mejor. Bueno, aquí ya lo tenemos abierto, vamos a ver primero los accesorios, bueno, como siempre trae este papel para formarlo, esta vez trajo la cabeza, aquí el escudo, tiene como un tipo de brillante. Un poquito para que lo puedan ver un poco mejor. Aquí se le puede poner el escudo. Aquí se le puede poner el escudo. Ahora vamos a ver las circulaciones, con la cabeza hacia arriba, hacia abajo. las muñecas giran. Una cintura hacia abajo, hacia arriba. y hacia abajo. Una pierna hacia abajo. Una pierna hacia los lados. no ya leulla. Escribete por otra parte. Tenemos la espudadera que nosandinanan. Vamos a poner un fundador, el escudo. bueno eso es todo espero que les haya gustado darle like favorito comenten y hasta la próxima